Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Eso nos dice el Evangelio de Marcos, que leímos este año en la fiesta del bautismo del Señor. Los otros tres evangelios también hacen referencia a ese acontecimiento. Sin embargo, ninguno de los relatos nos permite formarnos una imagen precisa de la manera en que Jesús recibió el bautismo. A eso me referí en este video, que pueden encontrar también en este canal. Al final les dejaré un enlace para verlo, que podrán encontrar también en la descripción de nuestra reflexión de hoy. La imagen que suele tenerse del bautismo de Jesús se ha formado a través de obras de grandes artistas, sobre todo del periodo del Renacimiento. En muchas de ellas, los únicos seres humanos son Jesús y el Bautista. Si hay otras personas, están en segundo plano y Jesús y Juan están en el centro de atención. Jesús suele aparecer de pie en una pequeña corriente de agua que le llega a los tobillos. El bautista está vertiendo agua sobre la cabeza de Jesús. Suele aparecer el Espíritu Santo representado por una paloma. A veces también se ve la figura o la mano del Padre. Puede haber uno o más ángeles. Aunque, como decíamos, el Evangelio no nos da una información muy precisa, hay algunos datos que podemos contrastar con estas representaciones. En primer lugar, podemos afirmar que Jesús y Juan no estuvieron solos, por lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sin embargo, podríamos pensar que aún con toda esa gente presente, el bautismo de Jesús podría haber sucedido aparte, en un momento diferente. Pero no es lo que nos dice Lucas. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. Cuando nosotros decimos bautizar, bautismo, nos estamos refiriendo al sacramento. Esta palabra se usa también en sentido figurado para referirse a la iniciación en una tarea, generalmente a una iniciación difícil. Bautismo de fuego, para un soldado que entra por primera vez en combate. Sin embargo, el verbo griego del que deriva nuestra palabra bautismo, significa inmergir, es decir, introducir el cuerpo, no solo los pies, en el agua. Hace dos mil años, el río Jordán, que ahora amenaza secarse, era caudaloso, con lugares de corriente fuerte, de modo que el lugar más apropiado era un remanso del río, como este, en el que se piensa pudo haber tenido lugar el bautismo de Jesús. Si el bautismo se hacía por inmersión, no era necesario que el bautista vertiera agua sobre la cabeza de los que iban a bautizarse. Su papel podía ser el de ayudar a la inmersión, poniendo su mano sobre la cabeza de cada uno y haciendo presión hacia abajo para que el bautizando quedara sumergido por un instante. En general, los evangelios marcan un rol activo del bautista. Nos dicen que Juan bautizaba, o que la gente iba a ser bautizada por Juan. Nuestra manera de entender esas palabras del Evangelio está marcada por la forma en que hoy celebramos el bautismo. Las personas son bautizadas, es decir, reciben este sacramento, por medio de un miembro de la comunidad, normalmente un ministro. Así era también en la iglesia primitiva. Los hechos de los apóstoles nos cuentan dos bautismos individuales. El del eunuco que fue bautizado al costado del camino por el diácono Felipe. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y el bautismo que recibió Saulo, Pablo, que fue bautizado en Damasco, posiblemente en la casa de Ananías, donde se estuvo reponiendo después de su encuentro con Cristo resucitado. Saulo se levantó y fue bautizado. Sin embargo, hay un manuscrito del Evangelio de Lucas que nos da una idea diferente. En la mayor parte de los manuscritos se lee En cambio, en esta variante, Lucas dice De acuerdo con esto, los bautizandos se inmergían a sí mismos en presencia de Juan. Eso haría pensar que la gente se sumergía a una indicación del bautista y no que él iba acompañando a cada uno en su inmersión. Al parecer, así también se hacía el bautismo de los prosélitos de los fariseos. La persona que se bautizaba entraba al agua por sí misma y los demás eran testigos de ese baño purificador por medio del cual ellos ingresaban al pueblo de Israel. En conclusión, podríamos pensar que las cosas sucedieron así. Juan predicaba llamando a la conversión y al bautismo para el perdón de los pecados. La gente entraba al agua. En un momento dado, Juan daba una indicación para que ellos mismos se sumergieran. Haya sido como haya sido, Jesús estuvo en uno de esos grupos. La experiencia personal que vivió, de acuerdo al relato de Marcos, hizo que ese bautismo fuera totalmente diferente al de los demás. Decíamos que nuestra imagen del bautismo está marcada por esas representaciones que nos llegan desde el siglo XV. Vamos a ir ahora mucho más atrás en el tiempo para ver otras formas de representar el bautismo de Jesús. ¿Cuándo y dónde aparecen las primeras representaciones del bautismo de Jesús? En sus primeros tiempos, dentro del imperio romano, el cristianismo fue percibido apenas como una secta dentro del judaísmo. Sin embargo, fue alcanzando una rápida expansión, sobre todo cuando la predicación de los apóstoles comenzó a dirigirse a los paganos. La persecución a los cristianos comenzó con el emperador Nerón en el año 64, luego del gran incendio de Roma. En el año 313, el edicto de Milán, del emperador Constantino, le puso fin. Fue en los tiempos de persecución, a comienzos del siglo III, cuando comenzaron a construirse en Roma y en otros lugares las catacumbas. Estas eran, ante todo, grandes cementerios subterráneos, pero también eran lugar de culto para las comunidades que celebraban su fe clandestinamente. Allí nació el arte paleocristiano, es decir, el arte cristiano antiguo. De esa época tenemos las primeras imágenes del bautismo de Jesús. La cripta de Lucina comenzó a desarrollarse desde la segunda mitad del siglo II. Jesús es la parte más antigua de las catacumbas de San Calixto. En sus paredes encontramos esta imagen que tiene más de 1700 años. Vemos el Espíritu Santo bajando hacia la figura de Jesús, que es la primera que encontramos mirando de izquierda a derecha. Jesús está desnudo y está saliendo del agua del Jordán. Frente a Jesús está el bautista, parado sobre una roca. Algunos interpretan que la vestimenta del bautista es más la de un filósofo de la antigüedad que el vestido de piel de camello del que nos habla el Evangelio. Vale la pena detenernos en este gesto. El bautista está ayudando a Jesús a salir del agua, lo que se corresponde con el momento que señala Marcos en su relato. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Estamos ahora en otro lugar de las catacumbas de San Calixto, siempre en el siglo III. Vamos a prestar atención al detalle que está destacado a la izquierda del que mira. Nos acercamos un poco más. Allí, a la derecha, parece estar el mártir San Lorenzo, con su parrilla. En el centro, tenemos una imagen de bautismo. Lo primero que nos puede llamar la atención es que el bautizado es un niño. Pero, ¿entonces es el bautismo de Jesús? Veamos. Arriba, a la derecha, viene bajando el Espíritu Santo. La figura adulta bien puede corresponder a Juan el Bautista. Él y el niño están dentro del agua que apenas les cubre los pies. Y el bautismo parece estarse haciendo por una abundante aspersión. Esto nos está diciendo algo de la vida de esta comunidad. La aspersión como forma de administrar el bautismo ya presente tan tempranamente, posiblemente por exigencia de la clandestinidad. Era riesgoso ir a bautizar en un río, en un lugar abierto. Seguimos recorriendo catacumbas y nos vamos ahora a la de los santos Marcelino y Pedro. Es otro San Pedro, no el apóstol. La imagen de que disponemos aquí no es de buena calidad, pero permite apreciar algunos detalles interesantes. Se ven bien las tres figuras características. Arriba, el Espíritu Santo bajando casi como en picada hacia Jesús. Lo interesante es que ya está en línea con la cabeza de Jesús. En las otras representaciones que vimos venía desde el costado. Ahora viene bien desde arriba. El bautista está bien caracterizado. Los bordes de su vestido sugieren que está hecho de piel. Notemos su gesto. Está imponiendo su mano sobre la cabeza del bautizado. El agua podría estar hasta los tobillos. Notemos la posición en la que está el bautizado con los brazos extendidos en actitud orante. Esto corresponde al texto de Lucas. Bautizado también Jesús y puesto en oración se abrió el cielo. Llama la atención que el bautizado es otra vez un niño y lo seguiremos viendo así. Los que han estudiado estas imágenes nos dicen que sí, es una representación del bautismo de Jesús. Pero, ¿por qué como un niño? Algunos entienden que el aspecto de niño y la desnudez son una forma de expresar la humildad con que Jesús se presentó ante los hombres. Otros lo entienden como representación de muchos nuevos bautizados jóvenes. Pensemos que en los hechos de los apóstoles Lucas nos refiere dos episodios donde es bautizada toda la casa, es decir, toda la familia, la familia de Lidia y la familia del carcelero. Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Teatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, Si ustedes juzgan que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Seguimos en San Marcelino y Pedro y nos encontramos con esta nueva representación. Y aunque a primera vista dé esa impresión, no es un niño bajo la ducha. La figura de arriba, aunque las grietas de la pared la distorsionan mucho, es el Espíritu Santo. Como en la imagen anterior, está sobre la cabeza de Jesús. Lo novedoso es que de él bajan unos rayos de luz. La luz, desde muy antiguo, hace parte del rito bautismal, que es descrito por algunos padres de la iglesia como iluminación. Cristo es hoy iluminado. Dejemos que esta luz divina nos penetre también a nosotros. Del bautista apenas vemos su mano que está imponiendo sobre la cabeza del bautizado porque el deterioro de la imagen se llevó el cuerpo de Juan. De las paredes de las catacumbas saltamos a los sarcófagos cristianos. Encontramos algunos muy hermosos en mármol, decorados con relieves de pasajes bíblicos. Algunos están realizados por artistas que conocen muy bien su técnica. Esta es la iglesia de Santa María la Antigua en Roma, construida en el siglo V, cuando el cristianismo ya era una religión oficial. En esa iglesia se encuentra este sarcófago más antiguo que la iglesia. No nos vamos a detener en todos los bonitos detalles que el sarcófago presenta, obra de un artista que conoce muy bien su técnica. Solo observemos esto, la figura del buen pastor junto a la escena del bautismo de Jesús, Jesús otra vez representado como niño. Tenemos arriba el Espíritu Santo sobre la cabeza de Jesús, Juan el Bautista imponiendo la mano sobre el bautizado. Notemos que Juan no está con su vestimenta de piel de camello, sino más bien ataviado como un filósofo, un maestro de la antigüedad. El niño está con los pies en el agua. Tenemos aquí un detalle de composición muy elaborado. La mirada del niño se dirige hacia el cordero que está a sus pies que se ubica en el medio de las figuras del buen pastor y del bautismo. Podemos pensar en las palabras de Juan el Bautista al presentar a Jesús en el Evangelio según San Juan. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos otro sarcófago también del siglo III. Otra vez vemos a Juan el Bautista ataviado como una figura de la antigüedad clásica y no como el profeta vestido con piel de camello. Aparece otra vez el gesto de la imposición de la mano. Además está leyendo una especie de tablilla que podría contener una fórmula bautismal. Sorprende la ausencia del Espíritu Santo. En cambio aparece un elemento nuevo los dos árboles uno con sus hojas y otro seco alusión a la predicación de Juan el Bautista. Todo árbol que no debo en fruto será cortado y arrojado al fuego. Un detalle de otro sarcófago donde aparece el Espíritu Santo Juan el Bautista con su vestimenta de piel imponiendo la mano Jesús como niño y un árbol. En el año 380 el emperador Teodosio el Grande dictó el edicto de Tesalónica por el que oficializó la religión cristiana en el imperio. Vemos el retrato del emperador en este aureo la moneda de oro. En la inscripción está escrito en forma abreviada Señor Nuestro Teodosius Piadoso y Feliz Augusto. Ya con el fin de las persecuciones comenzaron a construirse iglesias y junto a ellas aparecen los baptisterios espacios especializados para la celebración del bautismo a veces formando un edificio totalmente separado del templo. El que es considerado el más antiguo es San Juan en Fuente en Nápoles que se remonta al siglo IV. Podemos ver su pileta en la que entraba el bautizando con el agua a las rodillas recibiendo sobre su cabeza la aspersión. Otros baptisterios como este de San Juan en Poitiers Francia tienen una pileta más profunda con escalones que hacía posible una inmersión total. Posiblemente como en otros baptisterios que se encuentran al norte de Europa tenía debajo de la pileta un espacio donde era posible encender un fuego o colocar brasas para calentar o al menos entibiar el agua. En el siglo V se construyeron en la ciudad de Rávena en el norte de Italia dos baptisterios muy parecidos pero que correspondían a un momento de división en la iglesia. El más antiguo es el baptisterio que se comenzó a llamar Ortodoxo para diferenciarlo del Arriano que se hizo un poco más tarde. Lo de Ortodoxo no se refiere a la iglesia Ortodoxa que surgirá después en el siglo XI como resultado del sisma de Oriente. Aquí Ortodoxo se refiere a la parte de la iglesia que se mantuvo en la fe expresada en el concilio de Nicea en el año 325. fe que sigue siendo hoy la fe de la iglesia y que sostiene que el hijo de Dios es engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre. En el concilio de Nicea participó un sacerdote llamado Arrio que afirmaba que el hijo no existía desde la eternidad sino que tenía un principio que había sido creado por el padre y estaba subordinado a él. El arrianismo llegó a extenderse en el occidente europeo porque fue la puerta de entrada al cristianismo para los pueblos godos visigodos ostrogodos y tuvo seguidores importantes hasta el siglo séptimo. Vamos a las imágenes vamos a ver que los dos baptisterios son casi iguales y posiblemente en su tiempo fueran aún más parecidos estamos viendo la cúpula del baptisterio arriano las figuras en la circunvalación son los doce apóstoles en el círculo central está la escena del bautismo de Jesús vemos el espíritu santo descendiendo sobre la cabeza de Jesús el bautista vestido como lo describe el evangelio de pie sobre una roca le está imponiendo la mano Jesús no es un niño pero sigue siendo un jovencito es interesante la inmersión el agua está casi a la cintura recordemos lo que decíamos antes en los baptisterios todo está preparado para que el bautismo pueda hacerse de esa manera aquí tenemos la cúpula del baptisterio ortodoxo también llamado neoniano por neone o neón obispo de Rávena que hizo colocar los mosaicos en la cúpula del baptisterio virando en detalle vemos algunas diferencias con la cúpula del baptisterio arriano pero también notamos que aquí ha habido una restauración y posiblemente una modificación del original se nota una parte más clara donde está el espíritu santo y las cabezas de juan y jesús estos aparecen con aureola y de barba y se nota la desproporción entre los cuerpos y las cabezas otro detalle es que a pesar de que el cuerpo de jesús sigue inmerso juan no está imponiendo la mano sino vertiendo agua con un recipiente sobre la cabeza de jesús también se ve una cruz que está en la mano izquierda de juan notemos que hasta ahora inclusive el cuerpo de jesús aparece siempre completamente desnudo ya hicimos antes referencia a que eso puede expresar la humildad con la que se presenta ante los hombres podemos también hacer otras lecturas la referencia a Adán inocentemente desnudo antes del pecado original estaban ambos desnudos el hombre y su mujer pero no se avergonzaban uno del otro o a Cristo como nuevo Adán que da vida en efecto así es como dice la escritura fue hecho fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el último Adán espíritu que da vida un detalle novedoso en estas dos representaciones es la figura del anciano que aparece al costado se trata de una representación del río Jordán que así personalizado está participando del acontecimiento en la figura ariana tiene más importancia en la ortodoxa en cambio es más pequeño pero está atento a los detalles de lo que está ocurriendo en sus aguas la importancia del río Jordán en la Biblia no comienza con Juan el Bautista el Jordán es la frontera entre el desierto a través del cual caminó el pueblo de Dios después de su salida de Egipto y la tierra prometida hacia la cual marchaban la entrada a la tierra reproduce el cruce del mar rojo con la división de las aguas del Jordán los israelitas entraron en medio del mar a pie en Juto mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán esa división volvieron a realizarla los profetas Elías y luego Eliseo tomó Elías su manto lo enrolló y golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro y pasaron ambos a pie en Juto tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo ¿dónde está Yahvé el Dios de Elías? Golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro y pasó Eliseo El Salmo 114 recordando el paso del Mar Rojo y el paso del Jordán personaliza al río y lo interroga Cuando Israel salió de Egipto la familia de Jacob de un pueblo extranjero Judá se convirtió en su santuario La tierra de Israel fue su dominio El mar al verlos huyó El Jordán se volvió atrás Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos ¿Qué tienes mar? ¿Por qué huyes? Y tú Jordán ¿Por qué te vuelves atrás? El cruce del Mar Rojo y por lo tanto también el cruce del Jordán son anticipaciones del bautismo donde el ser humano es salvado pasando por el agua El relato del cruce del Mar Rojo es lectura obligatoria en la vigilia pascual que es una liturgia bautismal Amigas y amigos apenas nos hemos asomado a un tema muy rico y que continúa desarrollándose en el tiempo pero creo que esto nos ayuda a ver en torno al bautismo lo variable y lo permanente lo variable es la forma y los lugares de celebración lo permanente es el significado del bautismo en cuanto unión con Cristo participación de su muerte y resurrección entrada a la comunidad de discípulos de Jesús es decir a la iglesia en el texto de presentación les dejo enlaces al otro video y también a algunos artículos que me han ayudado a preparar este programa uno en italiano el otro en español los dos tienen al final muchas imágenes de diferentes épocas incluidas casi todas las que les he presentado aquí muchas gracias por su atención que el Señor los bendiga y hasta la próxima si Dios quiere Música Música Gracias por ver el video.